Chateando con nosotros a través de nuestro QuitoBot y Facebook Messenger, también puedes pagar tu impuesto predial. Conoce cómo hacerlo paso a paso. Primero ingresa en pan.quito.gov.ec. Ve a la esquina inferior derecha y haz clic sobre el QuitoBot. Elige la opción 1. Te responderemos enseguida. Aquí podrás ver qué deseas consultar sobre tu impuesto predial. Inmediatamente aparecerá el menú y deberás escoger el número 1. Selecciona el tipo de búsqueda. Puedes hacerlo por número de predio o nombres y apellidos. Esto te llevará a los valores que debes cancelar. Cuando aparezcan tus datos, verifica que sean correctos. Si deseas realizar el pago de tu impuesto, presiona en el enlace. Podrás utilizar para el pago tu tarjeta de crédito los 365 días del año, a cualquier hora. Y en un solo clic, paga tu impuesto predial y listo. Trabajamos por un Quito Digno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!